Hola, mi nombre es Kerin y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre The Head Spray antes de comprar el producto. También tengo algunas advertencias muy importantes, así que presten mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que me gustaría decir es que tenga cuidado con el lugar donde compra The Head Spray, ya que se venden versiones falsas incluso en Amazon. Compra seguro en la web oficial. Para ayudarte, te dejo el enlace a la página oficial en la descripción del video. ¿Qué es el The Head Spray? ¿The Head Spray realmente funciona? Head Spray es un restaurador de cabello que promueve el crecimiento y fortalecimiento del cabello. Anspay anticaída multifuncional, que refuerza la estructura y estimula el crecimiento del cabello, hidrata y nutre la piel en profundidad, deja el cabello sedoso y suave, facilitando el peinado. He estado usando The Head Spray por un tiempo, y lo primero que quiero destacar es su eficacia. Me creció el pelo en la zona calva y el pelo de la cabeza se volvió más grueso. Los cambios fueron muy notorios en menos de 60 días de uso. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única. Esto es un poco obvio, pero lo digo para que seas realista sobre tu tratamiento y expectativas. Y necesita usar el producto correctamente para obtener buenos resultados. Espero que esta breve reseña de The Head Spray te haya sido de ayuda. Mi consejo, el Head Spray tiene un 50% de descuento. Pide el tuyo ahora antes de que se agote el descuento. No dejes que los pequeños problemas se conviertan en algo peor. Gracias. 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 Gracias.